estás viendo el canal del señor mayers y el día de hoy después de mucho tiempo tenemos un unboxing un unboxing que vamos a proceder inmediatamente es una caja pesada que tardé mucho en conseguir esta figura porque la verdad la encontré a un precio decente ya que pues inicialmente estaba muy cara bueno hay tiendas donde está muy cara tíralos y para eso es bueno vamos a ver cortamos una parte y luego la parte frontal no se escuche todos los las cuchillas por último esta parte que será lo que tiene o contiene esta caja contiene una figura que pesa y eso es bueno que me gustan las figuras grandes y que pesen ya lo estás viendo quién es mortal kombat spawn ven nada más esta es la caja este es el costado mortal kombat la parte frontal y aquí tenemos la figura que es una figura monstruosa grandota aquí la vamos a apreciar bueno no es un no es una review pero esto es lo que me llegó y se los quise compartir una figura como de 30 centímetros aproximadamente de alto esta tuya de spawn y aquí lo podemos ver mejor sígueme en todos mis vídeos te gustaría la reseña de esta figura normalmente bueno no es lo que sacamos como reseñas en este canal pero hay muchas cosas que me gustaría compartir hay pendientes de max steel y de bootleg mexicano no te lo pierdas sígueme en todos mis vídeos ahí va a salir el rostro del señor mayers estamos en sintonía y hasta la próxima y no te pierdas todos mis vídeos adiós